11 y 39 de la mañana aquí en venezuela desde 24 de octubre del año 2022 y bienvenidos a esta segunda hora de fe y actualidad ya están con nosotros nuestros hermanos de la pastoral familiar de la diócesis de san guisola ellos nos van a comentar cómo les fue en este taller de formación para facilitadores de la campaña abrazo en familia 2022 con nosotros nuestros hermanos marlo chacón y josmer hill bienvenido a su casa radio natividad no lo recordamos también yo me porque tenía un programa aquí en venezuela se escribe con v de valores con v bienvenidos a su casa manitos gracias padre llancarlos bien mira el evento del sábado 22 de octubre fue realmente una gran bendición de dios y de nuestra madre también la virgen para la diócesis ver allí tuvimos la dicha de contar también con su con su acompañamiento durante prácticamente todo el todo el evento y estuvo también con nosotros el padre urbina que fue que celebró la misa de inicio y nuestro asesor dios asano del padre alirio zambrano y realmente 130 personas hicieron presencia 130 personas de toda la diócesis de parroquias y de colegios y de instituciones públicas también padre y de escuelas públicas interesantísimo y 60 personas hicieron por lo menos 60 contactos hicieron hicieron enlace virtual en algunos sitios habían tres cuatro personas viendo por una misma pantalla no entonces fue impresionante la el efecto que se tuvo de llegada el lo estamos registrando ya en la cuenta de instagram de la de la diócesis por allí pueden verlo dsc pastoral familiar arroba dsc pastoral familiar de la cuenta de instagram sí señor la cuenta de instagram recién creada para la pastoral familiar de la diócesis y entonces pudimos ver cinco matrimonios que pudieron dar su tema cada uno el tema desde el tema 1 hasta el tema 5 que realmente lo hicieron con el mejor esfuerzo humano profesional y espiritual posible que hicieron que llegaron al corazón los temas que se abordaron lo vimos en la cara de la gente sí no en la alegría de la gente cuando reciban recibiendo los temas y luego el el despliegue de servicios de talentos y carismas que se desplegó entre todos los servidores que hicieron posible esa actividad eso no fue posible sólo por decir algo por el padre alirio como asesor y por mi esposa y por mí como directores dioses sanos nosotros éramos canales pero ahí estaba josmen y su esposa estaba ubaldo y su esposa estaba la coordinadora de la campaña dinora la persona dinora que hizo un trabajo extraordinario felicitaciones para ella gustavo chacón gustavo chacón con la decoración sí señor la decoración de la davis pernilla salón davis fue un apoyo enorme en la parte de manejo de cámara medios johnny 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 desde abec abec nos facilitó porque tuvimos problemas técnicos para transmitir y tuvimos que transmitir desde el canal de instagram de abec entonces por allí abec san cristóbal allí está colgado por lo menos parte del del taller incluso el agradecimiento al colegio instituto corazón de jesús en la persona de su personal de su directora que están por cierto el próximo mes de noviembre cumpliendo 80 años la profesora blanca para ella también agradecimiento porque nos facilitó esas instalaciones muy hermosas para poder recibir a esta cantidad de personas porque también lo hablamos que era un punto céntrico para que la gente pudiera movilizarse al terminal ir y venir no si 130 delegados están hablando ustedes de forma presencial como como sintió la participación ellos de las personas que estuvieron allí que además son enlaces matrimoniales de cada pastoral familiar en sus parroquias pues sí nosotros vimos bastante recepción por parte de los colegios de haber y este año marlo tuvimos una tendencia también de los que vinieron por parroquia no tuvimos un sistema a través de google poder hacer la inscripción y ahí verificar quienes venían por parroquia quienes venían por por colegios por instituciones públicas y este año pues las parroquias tuvieron una gran participación aún cuando sé que por por muchos factores caso de pregonero que no está en comunicado y otras poblaciones no pudieron acercarse pero sí hubo bastante recepción la gente muy motivada se fue una una jornada bastante fuerte porque fueron los cinco temas cinco temas cinco parejas o cinco matrimonios perdón el señor ha hecho esa aclaratoria hablar de matrimonio no de pareja sino matrimonio cinco matrimonios que dieron el mejor lo mejor de sí para dar a conocer cada uno de los temas interesantísimos que desde el abrazo en familia nos invita este año primero el amor familiar en vocación y camino de santidad que fue por marlon y su esposa el segundo tema que fue como familia caminemos juntos que estuvo a cargo de mi esposa y este servidor el tercer tema que fue a cargo de antonio casanova y su esposa desde colón educar desde el corazón con ternura y amor el cuarto tema que estuvo a cargo de nelly y igualdo matrimonio que está coordinando lo que es el fortaleciendo la conyugalidad verdad ellos tuvieron el tema cultivemos la fraternidad en la familia y el quinto y último tema que se trabajó lo trabajó el profesor johnny su esposa maría el tema la familia una buena noticia en tiempos de crisis de verdad que fue una jornada maravillosa donde realmente se sintió la presencia de dios la disposición de quienes estuvieron allí para acompañar para preguntar para responder incluso muchas preguntas las que estaban allí o sea nos sentíamos en familia diría marlon en calor de hogar si ciertamente en calor de hogar se sintió allí por eso cuando vi que muchas personas que estaban participando pudieron responder de una forma muy natural ejemplo de lo que sucedía se me quedó gráficamente en la cabeza marlos y recuerdas de la señora que estaba contando su experiencia de que bueno en la familia tiende a ser un poco más dominante ella como mujer no pero que le estaba pidiendo al señor este proceso de conversión y que sucedió esto que no le hizo caso el marido con la gasolina con lo de la gasolina y ella ya mordiéndose la lengua parroquia san rafael arcángel del piñal gráficamente vemos eso o sea que de forma natural y espontánea pudieron contar su testimonio y luego pues de las maravillas que viene haciendo el señor porque no es nada fácil vivir el matrimonio yo no lo vivo pero ustedes si lo viven no y pueden dar testimonio de ello pero dentro del matrimonio pero tú como como hijo lo vives en tu familia en tu casa con mamá quien no recuerda la experiencia del hogar que nos lleva precisamente a eso no a darnos a la posibilidad de respetar a papá de respetar a mamá y como lo decíamos hace un rato también estuvimos otra entrevista por allí por TRT para ser padre o madre nadie fue preparado entonces estamos allí como entender y comprender al otro cómo caminar juntos cómo buscar la santidad que la santidad no está presta solamente de hecho el táchira tiene ejemplo de laicos en ese camino a la santidad don lucio don lucio le darda piñero verdad gente que del común denominador de la gente que hace el día a día y a eso estamos llamados como familia en medio de toda esa crisis la familia es una opción y ese es uno de los temas también y el pilar fundamental marlo bueno ya la gente nuestros delegados recibieron todos los cinco temas instrumentos herramientas se fueron con su afiche con su guía del facilitador y también con la hojita del niño que les queda ahora a ellos a estos delegados quienes participaron mira algunos delegados están todavía pidiendo información entonces estamos como se dice tomando los pedidos que algunos quieren folletos impresos para sus parroquias nos pueden escribir bien sea por el chat privado de instagram lo recordamos nuevamente arroba arroba dsc de diócesis de san cristóbal dsc pastoral familiar nos escriben por el privado de instagram necesitamos el material en la parroquia tal este y por allí entramos en contacto luego por whatsapp con esa parroquia que requiere hacer pedir folletos o pedir material impreso está también la posibilidad de hacerlo de manera virtual no el bajar el material virtual ok ok por la página web de la pastoral familiar punto com punto ve ajá slash slash abrazo guión familia 20 22 si no el pastor por la página web pueden bajar el material en digital pero qué ocurre padre llancarlos no todas las parroquias de nuestro táchira tienen la posibilidad de bajar por internet de tener una impresora de tener una fotocopiadora entonces muchas están pidiendo también material impreso entonces ya saben que lo pueden bajar por aquí también incluso es bueno acotar marlo que nosotros este año pues el material ha sido muy limitado por cuestiones de costos y demás desde ya vamos agradeciendo a personas que muy gentilmente han prestado ese apoyo este medio lo escucha mucha gente en el táchira verdad y si alguien pues tiene también la disponibilidad para ayudarnos en lo que es la reproducción se puede comunicar también con marlon se puede comunicar con el padre jefe para darnos la información yo recuerdo que la hermana fanny quiñones diciéndonos un litrico de gasolina el poder de convocatoria que tiene el radio natividad entonces nosotros podemos decir en esta mañana también si alguna imprenta que nos escucha si algún empresario quiere colaborar porque es que necesitamos realmente poder llevar multiplicar este material para esas comunidades para esas instituciones que pues lo necesitan y donde está todo lo que es la temática donde está todo el abordaje de la semana hablamos también que no es una camisa de fuerza el poder decir que solamente es noviembre no la conferencia episcopal incluso ha pedido que durante todo el año hasta el próximo año de la campaña del abrazo en familia pues podamos seguir manifestando este material en las instituciones y demás porque nos limitamos que el día de la madre es solamente el segundo domingo de mayo pero el día de la madre son todos los días claro creo que la familia nos abrazamos todos los días y a eso invitamos a abrazarnos porque lo hemos dejado de hacer por muchos factores y estos temas son vigentes son vigentes que se pueden dar en cualquier modo bueno hablando de convocatoria Marlo ha venido insistiendo y que el propósito de pastoral familiar durante este año es que no solamente se desarrollan estos temas en la BEC en los colegios de la BEC o de Andiem sino también en las mismas comunidades parroquiares comunidades también eclesiásticas que se han venido formando como células y esta insistencia ha llegado este llamado Marlo si ha llegado el llamado gracias a Dios Padre Giancarlo y gracias a todo este equipo y a todo el equipo usted también nos está ayudando Padre Giancarlo el llamado es a que a replicar lo que vienen haciendo los colegios de manera sencilla en las parroquias que la semana central del 6 al 13 de noviembre los párrocos pero no solitos ellos el párroco solo no puede hacer esto necesita los matrimonios que lo ayuden los matrimonios de enlace con el Secretariado de Diosesano y alguna persona de un grupo de apostolados que se ofrezca ayudar al párroco para que pueda hacerse la semana en familia también en la parroquia bien sea en el despacho parroquial o en un salón o en la misma iglesia si el padre así lo autoriza hemos venido hablando también con la pastoral familiar que apoya la catequesis de padres y representantes eso también es una muy buena oportunidad para hablar sobre estos temas muy buena bueno precisamente estamos ahí al frente dentro de lo que es la pastoral familiar están ciertos programas y yo coordino con mi esposa el programa Escuela para Padres y este año precisamente hemos tenido dos instituciones pilotas una educativa y la otra la iglesia la educativa es el Colegio Santa Bárbara que el próximo miércoles ya vamos a tener con ellos el primer encuentro de Escuela para Padres de este colegio que está en la parte de atrás de la iglesia de San José vamos a iniciar con los padres y representantes este trabajo de Escuela para Padres colegio piloto colegio piloto el colegio piloto el Paso de Familiar va a ofrecer este programa también o sea apoyo con la pastoral progresivamente progresivamente claro empezamos con dos instituciones ya les decía el Colegio Santa Bárbara y la parroquia El Rosario de la Concordia que el año pasado ya vinimos haciendo un trabajo porque el papá, la mamá deja al niño y se va de hecho hay una metodología que se utiliza en Chile y nos parece bastante interesante ya se viene estudiando de que el papá y la mamá pues también se acerquen mientras el hijo está en catequesis el papá también recibe catequesis claro y la Escuela para Padres es un factor determinante que les va a ayudar que les va a ayudar a esa formación porque como lo decíamos hace rato con Aide para ser padre o madre nadie fue preparado estratégicamente es importantísimo resaltar de lo que está ahorita Yosmin hablando estamos usando la metodología de los centros pilotos ¿por qué? porque abarcar toda la diócesis desde un solo momento es muy ambicioso entonces cuando ya la Escuela Piloto madura da pasos entonces ya va dando pie va dejando experiencia para ir abriendo otros colegios y otras escuelas para padres en las parroquias también exacto eso es maravilloso ahora quería comentar algo así muy breve padre las puertas que van abriéndose dos programas de la Pastoral Familiar Nacional y Dios y San están a punto de fortalecerse muchísimo con el documento papal itinerario del camino catecumenal para el sacramento del matrimonio el papa acaba de crear un segundo catecumenado en 20 siglos en la historia de la iglesia el único catecumenado que teníamos era el del bautismo para los adultos ahora está el catecumenado para el matrimonio dos programas van a ser impactados el EPIM que es el de preparación inmediata para el matrimonio que va debe incorporar en los próximos meses y años los dos las dos primeras partes de la ruta matrimonial la preparación la fase uno de preparación a los novios y la fase dos de ya preparación ya para casarse de los que están listos ya para el matrimonio perfecto y el otro programa fortaleciendo la conyugalidad que lo tenemos ya en la Dioses y en toda Venezuela tiene que incorporar el paso tres del itinerario catecumenal que es el acompañamiento con matrimonios ya constituidos ya constituidos fuertes matrimonios sólidos a los recién casados por tres años es muy importante es interesante porque luego que se casa una pareja pues la pregunta y que hace quien les apoya quien les ayuda entonces desde la pastoral familia pues queremos brindar ese apoyo queremos y formar esos matrimonios y formarlos para irnos capacitando por eso desde las escuelas para padres desde los papás de la catequesis desde las escuelas para padres en los colegios en las instituciones como irnos integrando y que la pastoral familia pues está en nuestros pasos con relación a lo que decía Marlon hace rato de la campaña el abrazo en familia y que usted le hacía mención el padre Juan Lara que es el director ejecutivo del departamento de pastoral familia de infancia dice queridos hermanos y hermanas participemos todos los miembros de la iglesia de la familia en esta evangelización o sea estamos llamados todos a hacer este trabajo por eso también si hay dudas si hay preguntas en este ratito que vamos a estar aquí nos pueden llamar al 0414-739-7365 que es el mío Marlon el tuyo 0414-705-8764 ok o escribir como ustedes ya han señalado en arroba arroba dsc pastoral familiar dsc pastoral familiar y ahí también van a ir yo creo que colgando informaciones porque yo creo que esto ha venido suscitando y necesitamos ahora seguir blindando a las parejas a los matrimonios a las personas que están ya en búsqueda de casarse de comprometerse y bendecirle su vida ante el altar del señor por aquí nos escriben escuchándolos desde la concordia con mucha atención en los temas de pastoral familiar algunas cosas que nos hace falta en decir porque ya vamos cerrando el programa Marlon en la cuenta dsc pastoral familiar arroba dsc pastoral familiar estamos ya subiendo la campaña comunicacional nacional entonces ya como esa cuenta se creó apenas ayer ya se han subido seis publicaciones ya se publicó el tema uno en un video de apenas dos minutos y medio y una pequeña explicación del tema uno y así vamos a ir haciendo con todos los temas esta tarde se va a subir el programa de televisión de esta mañana con Aide también por instagram y en el canal de youtube de la pastoral familiar dioscesis de san cristóbal y también vamos a subir el anuncio de esta entrevista de manera que permanezcan pendientes a través de instagram por favor claro que si don josmin bueno yo agradecido padre de verdad que la oportunidad que este nos brinda para seguir trabajando en lo que es nuestra responsabilidad como padres madres representantes y responsables que es la familia la iglesia en el táchira se sigue renovando en espíritu y en verdad y eso es lo que queremos a través de la pastoral familiar seguir renovándonos y hacer la invitación a aquellas familias a aquellos matrimonios que quieran de pecador a pescador venir a trabajar con nosotros verdad están pues las puertas abiertas también enviar un saludo a los párrocos a los sacerdotes que muy gentilmente pues han enviado a estos agentes de pastoral para esta actividad que se realizó de lanzamiento de la campaña abrazo en familia y que como decía el actor estoy solo el comienzo es solamente el comienzo del interés de la gente porque nos están pidiendo nuevamente repetir los números telefónicos lo dijeron muy rápido por favor repetir el número nos piden por aquí por Radio Natividad perfecto el mío que cuál vamos a dar vamos a dar dos números telefónicos sí claro ok muy bien el mío es 0414 739 7365 repito 0414 739 7365 profesor John Mengil con mucho gusto pues la atenderemos para lo que es la campaña abrazo en familia para lo que es escuela para padres muy bien y nuestro hermano Marlo 0414 705 8764 0414 705 8764 el mismo por el que nos escriben a mi esposo y a mí por el programa calor de hogar de Radio Natividad exactamente aquí también nos pueden escuchar bueno cuando regresa usted hermano pues mire hay que volver a tocar la puerta podemos seguir escribiendo Venezuela con B si hay que seguir sobre todo promoviendo no solamente los valores sino esa misma B se escribe con virtudes claro las virtudes por supuesto que si se escriben virtudes y se escriben valores este padre de verdad que agradecido vamos a ver como lo replanteamos ya lo están llamando ya están llamando por aquí espérenos espérenos que terminemos el programa hermano ya terminemos el programa para darle contestar de verdad que sí porque estamos al aire dijo no tenemos alas pero estamos al aire estamos al aire Marlo muchísimas gracias por estar con nosotros contándonos cómo le fue con este taller de formación y capacitación para cada uno de los delegados de sus parroquias en la campaña abrazo en familia que comienza el próximo 6 de noviembre hacia el 13 de noviembre en toda nuestra región tacherense y también en el país en Venezuela Marlo el 14 de noviembre el obispo asesor nacional don señor Nava obispo de Machique hace la despedida de la campaña comunicacional va a ser por todos los medios de comunicación pero quería de parte de todo el secretariado Diosesano de Pastoral Familiar y de parte de mi esposa y mío como matrimonio director de la Pastoral Familiar a usted particularmente darle las gracias padre por todo el cariño que puso a acompañarnos no solo espiritualmente sino físicamente claro en toda la actividad en la grabación en la parte comunicacional Dios le pague y que bueno que esto llegue a muchas almas a través de Youtube y de las redes sociales de verdad que la evangelización nos está esperando por allí pero a toda velocidad estamos aquí presentes para seguir acompañando a nuestra familia bueno muchísimas gracias John Mer y Marlo por estar con nosotros y desde aquí desde Radio Natividad les recordamos que llegamos a sus casas siempre bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén será hasta mañana en que sigamos compartiendo buenas nuevas en fe y actualidad feliz tarde buen provecho ¡Gracias por ver el video!